Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bien esto que es Dragon Bolsetto, Dokkan Battle Estamos aquí para darle al videito de Zamasu No es un showcase como tal, sino es más que nada para que vean como es el Zamasu debido a que volvió Así, creo que es la primera vez que en la global vuelve a los personajes de las millones de descargas antes de un año O antes del aniversario, mejor dicho, lo cual está épico porque este y el vellito son, pero, brutales, brutales como personajes Así que vamos a darle, a ver, para el que tenga la duda, vale la pena o no comprarse Zamasu Sobre vellito me refiero, porque los dos están chetaísimos Yo diría que sí, porque fíjate que Super Boss, si tú ves la categoría Super Boss, o sea, esta, jefe de Super, perdón Es que no hay mucho, yo diría, yo diría, más que nada para complementar un poquitito el equipo Creo que viene muy buena opción Vegito, Vegito es buenísimo, pero, a ver, o sea, sin ser un contexto tipo Super, hay muchísimos personajes Super Así que, no sé, creo yo que Zamasu tiene un poquito más de relevancia en sus equipos Vamos a llevarlo con su lead skill 200%, que es para toda esta hueá Es, miren, el líder de Dimensión Divina, Kao Mundial Guerrero fusionado y le da un 200% a los que sean al mismo tiempo de Viajero del Tiempo A Revulsivo y a la clase Extreme Ojito, líder de clase Extreme O sea, todo lo Extreme, pum, ahí cae, listo Está epicardísimo eso, así que Vamos a probar el personaje, el personaje es un tanque con patas Tiene un dominio, así como, no sé cómo sería en Jujutsu Kaisen Esta gente de intro me gusta, me gusta la intro porque es cortita, va cortita al pie Y tiene buen temazo Bueno, este tiene una expansión de dominio ¿Cómo se llama en Jujutsu Kaisen la cosa esa? Expansión de dominio, ¿o me equivoco? Bueno, vamos a ponerlo contra tipo Tanquearemos con un puto dios, así que no me preocupa Aquí, nada de nada Entonces tiramos el ultra Y sigamos pa'lante, gente, o sea GG, gente, miren, bien va Este es mi Zamasu, el mío tiene links al 10 Y le alcancé a sacar un dupecito en estas banners Así que, ni tan mal, ¿no? Vamos a darle, Zamasu se va chetando el ataque Ojito que, 13 millones Turno 1 El personaje tanquea, tiene reducción de daño de locos Por eso es muy fácil que el personaje tanquee y reciba golpes Porque es lo que necesita, recibir golpes Y el personaje tanquea, así que, listo, miren Picardo, otro 10 millones, hermano O sea, literalmente es intocable ya Bien, ahí está, Critiquín, muchas gracias Omega, ahí se hizo anotar el dupe Y, bueno, este... Omega, a ver, si no hizo nada antes Pimba Let's go, pa' tu casa Sí, sí, Omega Sígueme, sígueme hablando, Omega Te hago caso Uno de sus mejores panas, este guacho Que recuerden que este guacho, a pesar de que tiene Tuvo el ESA en 2022, creo Está bastante bien el personaje, creo yo Porque no tiene tantas cositas malas Lo bueno es que el equipo de los Zamasu, Rosé y todo eso Que eran bastante chetos en este aniversario Bueno, otro mejor pana puede ser este de acá Yo voy a dejar a este Este es el del amigo, así que lo dejan acá A este pana lo voy a dejar acá Y la sorbe Rainbow para el Rosé Ahí están, dos Ok, ok, esto puede salir bastante bien, gente O sea, este es literalmente el momento intocable del Zamasu Su momento más mierda, podríamos decir Estoy en la redacción de los dragones, sí Pero bueno, es que Tampoco va a haber mucha diferencia si lo llevo en la otra, güey Creo yo, no sé Igual sé que es más difícil la otra, pero Me la dije acá nomás, ya, punto Tampoco quiero complicarme la vida en un No es un showcase como tal Sino es como para demostrar lo que puede ser el personaje Lo poderoso que es Así que tampoco es como necesariamente El Ponerlo bajo ciertas condiciones Extremas Así yo Personaje está roto y punto O sea Por eso, yo creo que la diferencia entre Vegito y este Será de Si sacaron a Vegito Compren a este guacho Si es que lo van a tirar más, obviamente Y si es que no quieren tirar Comprense a Zamasu Si te falta Tienes a Zamasu y te falta el Vegito Vegito Así de sencillo, el que te falte No hay mucho más que explicar, gente Es el que te falte y punto Porque los dos están macacónicamente rotutos Rotísimos Sobre todo El Zamasu tiene algo que Vegito no tiene Que es el dominio El dominio del Zamasu está roto Porque al fin y al cabo El personaje se hace Intocable Si, es inmortal Literalmente como el de la serie Zamasu el inmortal A ver, y este Rosé de mierda, loco Joder Bueno, Rosé, dale Ponele, ponele, ponele Ahí está su guadañita Ahí, piumba, piumba, piumba Epicardo Tenemos ahí de animación este Rosé, loco Así que eso está épico de este personaje Y bueno, se viene el momento épico Veamos cuántas defensas tenemos, gente Tenemos un total de 249.000 Ustedes dan poca defensa, Drake Tranquilos, tranquilos El personaje se hace un Grey Libre Se ataca con el Super Y aumento masivo de ataque Uff, aumento masivo de ataque Y ataque más 100% con el Ultra Y se aumenta la defensa Pero es que esto es lo que tiene el personaje Su intro Le da menos 20% de reducción de daño O sea, reducción de daño del 20% Por 4 turnos Otra reducción de daño por 20 O sea, un total del 40 Por un turno con otro aliado La categoría de dimensión divina en formación Por un turno Bueno, esta es la intro Así que... Ah, está bien Tenía al principio muchas reducciones Tenía 40 Aquí más 6 Ataque defensa más 100 Ataque más 3 Ataque defensa más 50 Si hay un enemigo De categoría de dimensión divina Mira, aquí nos faltó más ataque, loco Nos faltó más ataque y defensa Alta pulidad de crítico Daño recibió menos 40 O sea, tenemos menos 80% de reducción de daño Joder Defensa más 50 Traece un ataque Defensa más 50 Recibió otro ataque Con menos del... Con 70% menos de la vida Y con ataque adicional Con alta pulidad de saténica especial En el mismo turno Traece un ataque Que ataque más 25 Entre un máximo de 150 Por cada ataque recibió O sea, el personaje Turno 1 Te tanquea como un puto titánico Dejamos este acá Es que este tiene link de jefes Sí, este va a linkear bien con este Ok, gente Sigamos entonces Palantillo pillo A ver si puedo bajar Unas cuantas orbes inteligencia Aunque no creo, bueno Joder Me gustaría tirar el ultra con el rosé Qué puta pena, loco Bueno, sigamos palantino Es lo que hay Mira, este monstruo, bueno Ojito Que tiene toda la pasiva 16 mil fucking millones Millonardos millonazos Bueno No saltó el critiquín ahí Pero Adicional super ataque Ya saben que es chance Pero saltó 16 millones Luego 10 millones Saltó ahí Y no hizo más Está chetado este personaje, gente Está Hiper mega Basadísimo Está basadísimo, gente Este tiene guardia Creo que por 3 turns Así que La guardia creo que todavía la tenemos Bien, adicional Este debe Este creo que llegaba A unos buenos números De defensa Este Zamasu y Goku Black Bien ahí Yumba Sí Sí, están chetos Qué puta pena No tirar el Ultra Con este Con el Ultra Este Uff Uff Cómo se pone Chetadísimo Con el Ultra Este mono Bueno Literal Somos intocables, gente Puedo poner al otro Zamasu acá Tanquear Y nada O sea, no hace falta item Aparte Sus mejores panas Son los dioses O sea Este ESA Este ESA Del Zamasu AGL Es Dios Es Dios, gente No puedo decir nada más Que es El fucking La fucking cabra También Es la fucking cabra ESA Así que Es un Zamasu O Bellito Cualquier elección es buena Yo recomendaría El que te falte Más que nada Pero insisto Superboss Recuerda que está Menos chetado Que las categorías Por ejemplo De Movie Heroes Movie Heroes Está totalmente rota Superboss Yo creo que Imperativo Tener este Zamasu Para darle Un plus Pero No se olviden Lo siguiente Zamasu Y Bellito También están En las banners De aniversario Así que Si tú dices Bueno Yo voy a tirar Bastante el aniversario Así que Muy probablemente Me salgan En las banners De aniversario También es una opinión Bastante válida Creo yo No hay una opción Descartable De hecho Bastante inteligente Verlo de esa manera Porque supuestamente Esa fecha Uno tiene que llegar Con la mayor cantidad De piedras posibles Así que No veo totalmente Para nada Descabellado Lo que Lo que comentan Así Vamos a hacer esto Para qué Para darle el support Ataque defensa Más 10 Un pequeño support Nunca está de más Está bonito Este Rosé Bueno Eso sí A mí no me gusta Mucho el brillo Que le ponen Lo que le ponen A los personajes De Dragon Ball Super Bueno El brillo Muro Ese Se pasa El brillo Muro Culias Bien Todos los Rosé Llegaron Llegaron Mis panas Bien Ahora El dominio Del Zamasu Es un tanto Random De activar Porque fíjense Yo prefiero Activa el del Rosé Más que nada Porque el dominio Del Zamasu El que tiene Este Miren Daño Recibido Más 30 Para los aliados Y enemigos De clase Super Me entienden Es un poco raro Porque no se puede llevar Personaje super Pero se puede activar Con 70 O menos de la vida A partir del quinto turno Posterior Desde que entra en lucha O en el séptimo turno Posterior Desde que entra en lucha Contra un enemigo De la categoría Saga del futuro O con otro aliado De la saga del futuro Ataca en el mismo turno O sea que No va a funcionar Ahora mismo La verdad Así que vamos a darle La carga máxima De aquí Este pelotudo De acá se murió Este Este guacho De acá se murió Así que bueno Zamasu dale Póngale bueno Zamasu Se viene Con 20 millones Gente 20 millonardos Y ataque más Aumento de ataque masivo Loco 20 fucking Millones Gente Épico ¿No? Epicardo Epicardo Entonces Este Zamasu Gente El dios Del fucking Pussy destroyer Zamasu Ok Y aquí por lo menos Si que tiro el ultra Con este Bien Loco O sea literalmente Claro Estamos ahora La putada Este dominio Expansión de dominio Como se llama Esta cuestión en el dokan También le da support A los tipos extreme Pero también A los enemigos Así que le estamos dando support Al enemigo Ahora mismo Es un tanto random En el dominio este Pero bueno Dentro de lo que cabe Es support para mis aliados Así que Quiero ver numeritos Ahí está Mira Numeritos ¿Querían ver numeritos? Ahí los tienen Ahí los tienen Los numeritos hermanos Tampoco quise llevar Este personaje La red zone De Broly Porque al final Broly va a ser AGL Y este tech Lo vamos a Hiper mega Culear Dije Pero insisto Zamasu Es un personaje Que se carga Súper rápido Creo que Zamasu Tiene eso Que es bastante Fácil de usar Es ponerlo Primero Y listo Segundo turno Pegar 8 millones Más O 15 16 Lo que sean Entonces tiene eso Zamasu Y mira Me esquivó el ultra De este Que penita A ver ¿Alcanzaremos a recibir? Yo creo que sí ¿No? O sea Si hago Esto Es que claro Tendríamos chance A ver Voy a hacer una cosita ¿Cuánta defensa Tenemos acá? 300 mil Este tanquea bien Según me acuerdo Tanquea bien Vamos a poner a Zamasu A tanquear No debería de matarlo Así que en teoría Debería de aguantar El último golpe Va a ser el Superataque del Omega Bien Ahí está Reducción de daño Finos señores A ver Veamos si el Zamasu Se tanquea Porque tiene un 20% Reducción de daño 11 millones También Tengo yo este De bicho también ¿Se acuerdan? Cuando salió el ESA Uff Quedamos como loquitas Loco Ya Vamos que tal Uno Vamos Vamos Aunque se puede Vamos que se puede Zamasu Zamasu Quiero ver el tanqueo El tanqueo El tanqueo La hermano Lo matamos 14 millones Loco ¿Cómo se lo reventó Zamasu Loco? Déjalo ir Bien Ojo Ojo Esto es épico Épico Momento épico Me dio defensa Ojito Esto ustedes saben Que pega fuerte esto Y estamos contra tipo A ver 400 mil Ok Ok Te lo compro Te lo compro Te lo compro papu En el buen sentido De la palabra Lo compro O sea Me lo creo Creo que Está bien Está bien Hemos sobrevivido Y ya contra tipo Esto Esto sí que pega fuerte Gente Así que Uff Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Ni tan mal Y ahora terminamos Con este rosé Porque Ya que está en el equipo Hay que verlo ¿Cierto? ¿Qué tal? Piumba Let's go Pa' tu casa Gigi ¿No? Épico Bien Lo hicimos Sin ítem Ni nada Pero estuvo épico Así que Nada gente Este es Zamasu Personajazo Lo compren No se sientan mal Si lo compran Al contrario Es puto Dios Así que nada Nos vemos en otro video Adiós